Frente a la pandemia, Ecuador no se da por vencido, y los artistas mucho menos. Reabrimos el escenario de las artes para cantarle a la patria, a su gente y su inquebrantable deseo de desarrollo. Desde el escenario, el espectáculo de la sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador. Desde el escenario. Buenas noches, un afectuoso saludo a quienes ya están en nuestra sintonía. Muchas gracias por sintonizar todos los días sábados a las 8 de la noche, ahora de Ecuador, en donde iniciamos un estreno de Desde el escenario. Los mejores artistas, las canciones más bonitas y sobre todo el mensaje musical de los artistas ecuatorianos a todos ustedes. Esta noche es especial, esta noche se viste el escenario de blanco para recibir a los mejores artistas ecuatorianos. Buenas noches, Carinita. Buenas noches, Luchito. Buenas noches, queridos amigos. Como dijo Luchito, hoy nos vestimos de gala para entregar un concierto de lujo para personas de lujo como lo son todos ustedes. Gracias por estar puntualitos, gracias por acompañarnos, gracias por preferirnos, gracias por amar lo nuestro, porque juntos hacemos un mejor Ecuador. Los dedos mágicos de Javier García, el Requi, dedicándonos esas canciones de antaño y esas canciones de identidad nacional extraordinarias. Va a estar este programa de lujo, sí señor. Un artista muy importante y lo conocen como el más querido del Ecuador, Gerardo Morán estará en este escenario. Ja, pero también estarán aquí los mimados del público, los hermanos Núñez, trayéndonos lo mejor de su repertorio para ustedes. Les habíamos dicho, este es un concierto que ustedes no se lo pueden perder. Tiene oportunidad aún, tiene tiempo de que comparta este link, envía a sus familiares, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus amigos, para que más gente vea este precioso concierto. Y lo más bonito es que es totalmente gratuito para ustedes. Porque los artistas estamos reactivando la economía, estamos reactivando no solo la economía personal, sino del Ecuador. Porque esa es la intención de los trabajadores del arte y la cultura nacional, reactivar la economía del Ecuador. La pandemia ya está pasando, nos hemos protegido. Es momento de decirles a ustedes, aplaudan, protejan y sobre todo apoyen el talento nacional. Aquí empieza desde el escenario. Bienvenidos todos. Escuchar la música ecuatoriana o música universal de cualquier ritmo y de cualquier nacionalidad, ejecutada en un buen piano o en un buen requinto o una buena guitarra, es delicioso, es reconfortante y sobre todo es placentero. Y cuando escuchamos la música ecuatoriana y también la música hecha en Ecuador, con un requintista de los buenazos, de los soberbios artistas que tiene el Ecuador, es un deleite. Muchos le llaman el rey del requinto. Otras veces le ponen el fenómeno del requinto. Pero la gente comúnmente en el argot artístico lo conocen como el requi. Y me refiero al maestro Javier García, quien no se ha deleitado cuando la magia de sus dedos, la magia de su creatividad y sobre todo la propuesta musical que él hace cuando instrumenta el requinto, pues se deleita en realidad. Javier, qué gusto volver a tenerte en este escenario. Maestro Javier García, el requi. Licenciado, muchas gracias nuevamente a la invitación, porque esta es una ventana para nosotros poder expresar nuestro arte, poder expresar nuestro saludo, a veces hasta nuestra rebeldía con las canciones, como esos pasillos, esos valses, esos boleros que hay. Dios le pague por habernos invitado. Para mí es un gusto estar aquí desde el escenario. Gracias a Sarime, gracias a todo lo que usted está promoviendo hacia los artistas ecuatorianos, y ahora más compartiendo la música de sus artistas a todo el mundo. Javier, yo quiero referirme a algo que posiblemente te trae un recuerdo un poco triste o no sé, pero para mí es un reverdecimiento de tu carrera artística. Hace algunos años, cuando fueron contratados una playa de un grupo de importantes artistas hacia el oriente, en la vía Papayacta hubo un accidente, y un accidente tan fatal que hubo inclusive hasta muertos. Y Javier García, siendo el alma del requinto, es decir, se rompió el brazo, no sé en cuántas partes, y la gente creyó que Javier García ahí terminaba su carrera artística, que nunca más volvería a coger un requinto. Han pasado los años, y el coraje que tienen los artistas ecuatorianos, y sobre todo la decisión que tenemos cuando queremos seguir surgiendo. Hoy está mejor que aquella vez. Así que cuéntanos algo de ese recuerdo triste, que para nosotros en realidad fue un tremendo susto. Sí, son casi 18 años del accidente que tuvimos. Por cierto, estaba su hijo también, que nos acompañaba para amplificarnos, ponernos el sonido. Yo contraté el bus. Me recuerdo que era de la 21 de julio hasta ahora, que voy a olvidarme, recuerdos que fueron en ese instante malos, pero a la vez también fueron buenos, porque la vida nos dio otra oportunidad, Dios nos dio otra vez, nos volvimos a nacer. Fue difícil porque en ese accidente yo tuve tres cirugías en el brazo derecho, entonces fueron en los tendones, fueron las arterias, y fueron parte de acá de la mano también, que acá se ve, bueno, acá no se ve, pero es cierto, se pensaba ya tal vez no volver a tocar, porque no podía moverlo para nada, el brazo, pero Dios es grande, Dios nos vuelve a dar la oportunidad, como dije hace un momento, para volver a ejecutar el requinto, para volver a los escenarios. Todo es, por la gracia de Dios, fue difícil, pero a la misma vez tomamos conciencia, y desde ahí marcamos una nueva era, haciendo la música diferente. La disciplina y el propósito de las personas, cuando queremos surgir, no nos detiene nadie, cuando queremos realmente hacer eso. Y el ejemplo vivo, después de que se rompió en realidad, Javier, en tres partes, el brazo derecho, la decisión de él, ese ánimo de querer salir adelante, y de volver con ese coraje, de varón, de ecuatoriano, de volver a su instrumento, que era muy favorito, porque él empezó a cantar desde niñito, desde niñito en las escuelas, fue un poco, un poco impulsado por su padre, por tu padre fuiste. Así es, el papá José García. Sí, José García. Así. Él, como dije anteriormente, él tocaba la guitarra, tocaba el requinto, pero no era profesional, él le gustaba, me acuerdo tenía como 30 compadres, que los fines de semana, vienes de sábado, se ponían en las esquinas, porque el otro compadre, tocaba la guitarra, el otro compadre, tocaba la bomba, pero en el galón, de los aceites, y así hacía música, mi papá tocaba el requinto, cantaba, mi mamá también cantaba, era el dúo de los esposos, entonces de ahí nace, ese interés, por la música, y ese gusto por la música, al comienzo, me gustaba solo cantar, no me gustaba tocar mucho, entonces mi papá, cuando me soñaba, tocar el requinto, una vez me acuerdo, que me dio con el clavijero, de la guitarra, me dio en la cabeza, aprende Wambra, dijo algún día, te va a servir, y así fue, ahora vivo de la música, que bien, y aprendiste muy bien, o sea que el golpe, debió haber sido duro, es que mi papá sabía decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, de lo contrario, no lo hagas, correcto, entonces, bueno, estas partes, estas cosas, que son de la persona, del ser humano, del artista, del artista, que no solamente, está en el espectáculo, en el escenario, brindando sus canciones, o brindando su propuesta musical, también somos seres humanos, y también tenemos anécdotas, también tenemos cosas graciosas, y también cosas dolorosas, muchas veces, y en este programa, muchas veces, cuando, cuando ponemos el dedo en la llaga, y decimos, y decimos cositas, así, pequeñas, para que el público sepa, se da cuenta, en realidad, que los artistas, somos seres humanos, y más que nada, somos muy, muy frágiles, en ciertas cosas, muy sensibles, extremadamente, sensibles, pero, eso, no solamente, se demuestra, en la vida cotidiana, de las personas, de los artistas, sino también, en el escenario, porque, se va plasmando, la sensibilidad, que tenemos, como seres humanos, también tenemos, cuando estamos ejecutando, un instrumento, cuando estamos bailando, cuando estamos pintando, o cuando estamos cantando, Maestro Javier García, que gusto, que satisfacción, de que estés, en nuestro escenario, y ahora queremos, aprenderte, porque, vas a deleitarnos, con tus canciones, y con todo el grupo, que has venido, porque, porque el público, se lo merece, ya desde hace el tiempo, estamos siendo, Sarines, se está reactivando, con los artistas, quisiera presentarles, también, ya no son mis compañeros, son mis amigos, parte de la familia, que, creo que ahora sí, ya está establecido, el reiki, y sus estrellas, quiero agradecer, en la primera voz, en la guitarra, a Luis Tituania, más conocido, hoy le conoce, mucha gente, como ya el viejo Lucho, que se ha hecho, ya medio famoso, la gente, la gente le solicita, cuando vamos a las ciudades, tanto en la sierra, en el oriente, en la costa, solicitan, y viejo Lucho, y viejo Lucho, donde está, entonces, ya se ha vuelto, parte, ya muy metido, dentro de este proyecto, se sumó, mi hijo también, que es Deri García, que está, tocando la percusión, electrónica, también se suma, ya, a las pieles, del reiki, y sus estrellas, mi hermano, Diego García, también, la percusión menor, y, de los últimos, de la delantera, que es un, muy buen bajista, y hace la tercera voz, que ustedes lo conocen, como lo es, Michel Gutiérrez, que ya pertenece, fijo, a esta agrupación, yo agradezco, toda esa entrega, que tienen, porque ellos también, son locos soñadores, al igual que yo, que queremos llevar la música, a otro nivel, la música, no solo para Ecuador, sino para Sudamérica, y el mundo entero. Sí, a ver, el reiki, es de exportación, en realidad, tiene, tiene, tiene esa concepción, es espectacular, que eres de exportación, y eso queremos aplaudir, aplaudirte ahora, en el escenario, eso queremos, felicitarte, y si, vayan, oyendo sus mensajes, y vayan diciendo, que les pareció, este, este fenómeno cultural, este maestrazo, muchas gracias, licenciado, bienvenido al escenario, vamos al escenario, la sociedad de artistas, intérpretes, y músicos, ejecutantes del Ecuador, Sarime, se place, en presentar, a los mejores artistas, a los mejores talentos, que tiene nuestro país, acá, desde el escenario, se huele a talento, se huele a éxito, ¿por qué? porque estoy, con unos extraordinarios, maestros ecuatorianos, aquí a mi derecha, al viejo Luchito, buenas noches, bienvenido, que gusto, que gusto, muy buenas noches, con todos los televidentes, con todas las personas, que están en sintonía, de este programa, como lo es, desde el escenario, de Sarime, muy felices, muy contentos, de venir a hacer, lo que más nos gusta, la música ecuatoriana, en vivo, conjuntamente, con mis compañeros, y por supuesto, con Javier García, el reiki, nosotros estamos felices, porque vamos a escuchar, música de lujo, con artistas de lujo, Michel, buenas noches, bienvenido, muy buenas noches, muy gustosos, de poder estar aquí, compartiendo la buena música, junto al reiki, y sus estrellas, y las estrellas, miren las estrellas, que tenemos acá, tenemos unas estrellas, que ustedes no se imaginan, todas las producciones, de calidad, exitosas, pues han sido grabadas, por uno de los grandes maestros, que tenemos, en el teclado, Germancho, bienvenido Germancho, buenas noches, tenemos a Diego, en la percusión, en la, en todo lo que es, el cajón, bueno, vamos a escuchar, también tenemos acá, a Eric, Eric García, hijo de Javier García, que ahora lo vamos a llamar, para darle la bienvenida, Javier García, el reiki, venga por favor, buenas noches, bienvenido, buenas noches, qué gusto, buenas noches, con todos, qué tal, gracias por habernos invitado, estamos muy contentos, de venir a hacer, lo que nos gusta, a nosotros, la música, la música, bien ejecutada, yo digo que Papito Dios, a las personas, que somos creyentes, escogió a Javier García, para poner ese don maravilloso, para ejecutar, y hacerle llorar, a ese requinto, ustedes lo van a ver, Javier García, y sus estrellas, el reiki, ahora es famosísimo, yo diría que ya eres influencer, sí, gracias a Dios, se ha venido haciendo bien las cosas, con viejo Lucho, Michel, en el equipo, Germancho, Erick, y Diego, recién nos ganamos, el primer puesto, como mejor influencer musical, y creo que, para todos, nos llenamos de gusto, y de orgullo, porque, esta música, la hacemos para ustedes, El Ecuador se llena de orgullo, al contar con ustedes, gracias por haber nacido, en nuestro país, Javier García, y vamos a iniciar, este concierto, abrimos telones, para presentar, a estas estrellas, el reiki, y sus estrellas, con un precioso pasillo, que nos van a interpretar, el pasillo, que lo cantaban, las compañeras, que ya, que ya dejaron la música, como es, las hermanas, Mendoza Suasti, el pasillo, sangra corazón, que bonito, recibimos por favor, con sus aplausos virtuales, fortísimos, para que el reiki, y sus estrellas, nos entreguen lo mejor, de la música ecuatoriana, desde el escenario, ¡Esta es nuestra música ecuatoriana! ¡Con cariño! Por fin me he convencido, que es inútil, buscarte, pues se acaba mi vida, y no sé, dónde estás, en vano he pretendido, el querer, alcanzarte, siendo nuestras dos almas, una sombra fugaz. ¡Vale, Germancho! ¡Vale, Germancho! de volver a encontrarte, sé que es una locura, el seguirte buscando, es por eso, que te ruego, acabes con mi angustia, para que no sufrir, ya me has hecho, mucho daño, ya no me castigues, de piedad de mí. ¡Germancho! ¡Esto es Ecuador! ¡Un seguimiento! ¡Desde el escenario! Es por eso, que te ruego, acabes con mi angustia, para que no sufrir, ya me has hecho, mucho daño, ya no me castigues, de piedad de mí. Buenas noches, buenas noches con todos, muchas gracias por estar, presentes, con nosotros, el Requi y sus estrellas, junto a Viejo Lucho, junto a Michel Gutiérrez, Viejo Lucho. Mis estimados amigos, nuevamente, el saludo cordial, de quienes conformamos, esta agrupación, Javier García, el Requi y sus estrellas, muy felices, muy contentos, en esta noche, de poder deleitarles, lo mejor del repertorio ecuatoriano, música internacional también, y por supuesto, más luego también, música bailable, para que puedan disfrutar. Mi estimado Requi. Acabamos de interpretar, el pasillo Sangra Corazón, que yo lo cantaba, cuando era niño también, y ahora, les presentamos a ustedes, y a continuación, vamos a hacer una canción, bailable, una canción, que lo grabamos, hace más de unos cinco meses, que lo denominamos, como el mix, Recuerdos, para ustedes, con mucho cariño. Dice Maestro. Así nomás, esto es en vivo, compadre. El Requi y sus estrellas, seis estrellas, en un mismo escenario, fusionados, pues hacen esto, y presentan este evento, este concierto de calidad, calidad que usted, como nuestro querido amigo, que está cada semana, acompañándonos, en estos conciertos, se lo merecen, qué bonito, nosotros hemos bailado, hemos disfrutado, sabemos que ustedes, también lo están gozando, con el Requi y sus estrellas. Me dijo bonito, a mí o a la música? A usted y a la música. Para nosotros, esto es una pasión, esto es vida, yo creo que sin la música, ninguno de los que estamos aquí, del Requi y sus estrellas, podríamos vivir bien, ¿por qué? Porque, para esto nacimos, para esto nos forjamos, y Dios ha puesto, este arte, en las manos, y también, en las gargantas, para poder interpretar, las canciones, y lo mejor, del repertorio nacional, y también internacional. Por eso decimos, que el don, que un artista tiene, es único, ¿por qué? Porque no todos cantan, no todos ejecutan, sino pues, sería un mundo lleno, de artistas, ¿no? Por eso, es personas elegidas, las que están acá. Estamos nosotros aquí, desde la carita de Dios, estamos en una lluvia, estamos con lluvia, ¿no? Con lluvia, pero el calor, que acá entregan los artistas, desde el escenario, hace que lleguen, esas mejores vibras, hacia todos ustedes, seguimos con más música, son artistas, muy versátiles, interpretan música variada, y ahora nos van a entregar, un preciosísimo vals. Así es, este vals, titula, Alma, entristecida. Usted me imagino, que le escuchó esta canción, y también la sabe un poquito, el coro, si sabe, por favor, cantará desde su puesto. Por supuesto que sí, y ustedes, desde la comodidad de su hogar, donde usted se encuentre, queremos que coreen, este precioso vals, Alma, entristecida, el reiki, y sus estrellas, desde el escenario. Cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor, cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor, quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor, quisiera dejar de existir, para así calmar mi dolor. Suena, reiki. Vaya, hija, el macho. ¿Por qué con tus enojos, dejás mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enojos, dejás mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Así nomás. ¿Por qué es que voy a llorar, si tú ya no eres mi amor? ¿Por qué es que voy a llorar, si tú ya no eres mi amor? Quisiera dejar de existir, por eso me quiero morir. Quisiera dejar de existir, por eso me quiero morir. ¿Por qué con tus enojos, dejás mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enojos, dejás mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Yo busco en la oscura noche, el último fin de mi vida. Así nomás. Amarillo, azul y rojo desde el escenario con el reiki y sus estrellas. Yo digo que hasta los valses como lo tocan, pues nos incitan a bailarlo, ¿no? Porque le hacen llorar a ese requinto, esos instrumentos, maestros, muchas felicidades. Qué manera de iniciar este concierto virtual, tenemos grandes talentos que estarán en este escenario. Ya vemos a Gerardo Morán que acaba de llegar, los hermanos Núñez también. Así que este es un concierto que ustedes no se lo pueden perder. Comparta este link. Y si usted no alcanzó a ver, no se preocupe, usted se le puede repetir las veces que desee, porque este concierto es totalmente gratuito para ustedes. Entregamos los mejores talentos. Acá las figuras ecuatorianas entregan su corazón, su vida, su arte, sus canciones para que ustedes disfruten de estos talentos. El Requi, veo que están haciendo feeds con muchos artistas muy importantes de nuestro Ecuador. Sí, la idea de hacer los feeds es de compartir los estilos, compartir también, y de paso que vean el público, que entre artistas no hay rivalidades, no hay envidia, no hay egoísmo, sino simplemente hermandad, amistad y cariño, porque como cantantes tenemos sentimientos, y también sabemos lo que es ser amigos, y por eso incluso que ya más luego estará por acá el más querido, no es mi amigo, es mi hermano, a quien le quiero mucho, y todos también le queremos mucho por ser una buena persona, y a todos los artistas que van a desfilar por acá, tenemos un cariño súper agregado para ellos, porque para nosotros, como dije, no hay envidia, no hay egoísmo, no hay para nada, 100% amigos. Este concierto está lleno de sorpresas, sorpresas que ustedes no se lo pueden perder, y yo les quiero invitar a que vean un video, que recién sacaron el reiki junto a la orquesta de Royal Band, si usted quiere bailar, me parece que son 10 minutos, ¿no? Sí, 12 minutos de música, que le hicimos un homenaje a la sonora dinamita, de Royal Band, y el reiki, el viejo Lucho, Michel Gutiérrez, y todo el equipo, que salió muy bonito, porque le fusionamos con vientos, y con guitarras, y requinta. Yo les incito, yo les motivo a que ustedes lo vean, porque está maravilloso, está muy bonito, un producto de calidad, para que ustedes lo bailen. ¿Cómo le encuentran al reiki en YouTube, en las redes sociales? Viejo Lucho, usted sabe todas las redes. Por supuesto, estamos en las redes sociales, como en el Facebook, estamos como Javier García, el reiki, y también en el YouTube, en la página oficial, como lo es Javier García, el reiki. No se olviden también de visitar, nuestra otra página que tenemos, que damos oportunidad a talentos, también escondidos, de nuestro Ecuador, como lo es Artistas Criollos, visiten también esa página, y por supuesto en el Instagram, en el TikTok, como arroba el reiki, guión bajo S, y por supuesto, Michel Gutiérrez también, arroba michelmusic S, y también el viejo Lucho, arroba el viejo Lucho Ecuador. Así es que síganos a todos, en nuestras redes sociales, y estaremos muy gustosos, de compartir todo lo que sabemos hacer, en cuanto a la música. Usted ya sabe, usted puede visitar, todo lo que el viejo Lucho, nos acaba de indicar, comparta lo que ellos dicen, pongan sus likes, regalen sus corazones, eso es muy importante para nosotros. Michel, invítelos a bailar, sabemos que van a interpretar, ahora nos van a dedicar, un mix de música bailable. Por supuesto, con lo que viene a continuación, para que todos bailen, y lo disfruten, con el reiki y sus estrellas. Desde el escenario. El reiki y sus estrellas, todos a zabañar. Longuita, te quiero yo a vos, loquita, me quieres a mí, loquita, te quiero yo a vos, loquita, me quieres a mí, iremos juntos y todos los dos, para por lengua del cazán, iremos juntos y todos los dos, para por lengua del cazán. ¡Epa! ¡A que lo baile! ¡A que lo baile! ¡A que lo baile! ¡Entonces felices los dos, cuca y hoy nunca me faltan! ¡Entonces felices los dos, cuca y hoy nunca me faltan! Longuita, yo si te daré, yo grito para vos eras, longuita, yo si te daré, yo grito para vos eras. ¡A que lo baile! ¡Ayúcal, ya te adonde irás! 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 ¡Báilelo, báilelo! ¡Zapatiendo, zapatiendo! ¡Oye Freki! ¡Y sus estrellas! ¡Todos a zapatear! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Entonces felices los dos, cuca y hoy nunca me faltan! ¡Entonces felices los dos, cuca y hoy nunca me faltan! Longuita, yo si te daré, chiquito para vos eras, longuita, yo si te daré, chiquito para vos eras. ¡Ayúcal, ya te adonde irás! 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 ¡Esto se baila, zapatadito! ¡Juena Freki! ¡Qué bonito! Bailando así con mi paquete, bailando así con mi paquete Porque bailando se aleja la vida, porque bailando se aleja la vida Ay, 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 ay Bailando así con mi paquete, bailando así con mi paquete Que triste está mi paquete, que triste está mi paquete Porque bailando se aleja la vida, porque bailando se aleja la vida Ay, 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 ay Y le vamos a dar otra vueltecita ¿Cómo dice? Bailando así con mi paquete, bailando así con mi paquete Porque bailando se aleja la vida, porque bailando se aleja la vida Ay, 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 ay Bailando así con mi paquete, bailando así con mi paquete Que triste está mi paquete, que triste está mi paquete Porque el baile se alegra también, porque el baile se alegra también ¡Ay, ay, ay! ¡Meri García! ¡Miego García! ¡Así nomás! Vamos como los que en San Juan, regresa a patear Con los compadritos que vendrán, que pasan y dan Ponar con la yacta y carajú, nos quieren quitar Y policía, diga moral, nos van a asustar En Mingda peleando hemos de estar, a Jala y Jala sin descansar Son de la fruta y del tambor, los sobranos para llamar Compadre y abuelos de Quinchiquirí y de Iruma, de Gato, Peguche y de Guanací Se van a juntar con la bolsa que anda para carabuelar Nos quieren quitar y le poncho a la loma, se han de llevar a Caracú ¡Suéntale, suéntale! ¡Qué macho! ¡Así nomás! ¡Qué bonito que bailan en casita también! ¡Es el escenario de San Ibe! ¡Con el reiki y sus estrellas! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos comuneros que se acuanten, que se apatean Con los copaditos que vendrán, que pasan y dan Ponar con la yacta y carajú, nos quieren quitar Y policía, diga moral, nos van a asustar ¡Sarime! ¡Una gestión que se incumple! En Mingda peleando hemos de estar, a Jala y Jala sin descansar Son de la flota y de tambor, los sonidos para llamar Compadre, ya vengan de Quichuquí y de Inumán De la tope, cruce y guanací Se van a juntar, a bolsa catamar para volar Nos quieren quitar, la poncho a la loma, se han de llevar a Caracú Así nomás, este es en vivo compadre San Juárez de la Tierra ¡Qué bonito! En vivo y en directo el reiki y sus estrellas ¿Ustedes sacaron el pañuelo? Nosotros y nosotros bailamos, disfrutamos Porque esta música, hay que bailar A la música del Ecuador para el mundo Sigan nuestras redes sociales ¡Sarime Ecuador! Comparta este link porque la gente tiene que ver este concierto Este concierto de lujo ¡Maestros! ¡Qué orgullo! ¡Qué honor! Como le dije, Carinita Solo es Tienen que decirnos, nosotros vengan Y nosotros venimos las veces que ustedes nos digan Porque para nosotros no es un esfuerzo Coger el requinto, cantar Para nosotros es un gusto Porque la llevamos la música dentro del alma Dentro de las venas Y esto es una pasión Como nada podemos explicar en el mundo Mi Javi, tras cámaras, antes de iniciar este concierto Nosotros hablábamos, decíamos que Está mal empleado el término rescatar Porque la música ya está ahí Así es, no es rescatar Exactamente Resaltar Resaltar Eso hablábamos, tras cámaras Nosotros estamos enriqueciendo Con nuestros grandes talentos Enriqueciendo nuestra cultura musical ecuatoriana Resaltamos lo que acá en el Ecuador Se hace la música ecuatoriana Bien hecha Eso es lo que hacemos acá Y queremos recibir sus aplausos virtuales Por favor, sentir su cariño Las redes están colapsando No quieren que se vayan Y no se van a ir Por favor, claro que no Este es un concierto especialísimo Porque contamos con los mejores talentos Que tiene nuestro Ecuador Y por supuesto La sociedad de artistas, intérpretes y músicos Ejecutantes del Ecuador Que es una gestión Que sí funciona Sí, y si desean contratarnos Aquí abajo en el pie de página Están nuestros contactos Para cualquier compromiso que tengan Sea dentro o fuera del Ecuador Pero el viejo Lucho que lo repita Por favor, los contactos Por supuesto, por supuesto A veces dicen que están muy chiquitos Los números no veo Sí, sí Vamos a dar nuestros contactos En las redes sociales Ya dijimos, ¿no? En el Facebook como Javier García El Requi En el YouTube como Javier García El Requi Y también como Artistas Criollos En el Instagram En el TikTok como Arroba El Requi Guión Bajo S Y por supuesto El número personal De nuestro director Como lo dice el señor Javier García El Requi Es el 0998-500461 0998-500461 Muchas gracias a toda la gente Que está en Colombia Perú, Venezuela Estados Unidos En Europa Gracias a todos nuestros ecuatorianos Que están en el mundo entero Y que semana a semana Nos acompañan en esta programación Mi Requi Saluda a todos sus fans Porque sabemos que tiene así Pero así le llueven los fans Sí, tenemos fans por todo el Ecuador A todos los escenarios que hemos ido A todas las provincias Nos han recibido con mucho cariño En el hotel En el escenario Nada más decirles Dios les pague Por gustar nuestra música Sigan visitando nuestras páginas Sigan dándole like Compartan toda nuestra música Para que el Requi Y sus estrellas Se hagan conocidos A nivel del mundo entero Y porque como ya lo dijimos En otro programa Los artistas ecuatorianos También llenan estadios También llenan coliseos Pero eso depende De todos ustedes De que ustedes sean más ecuatorianos Compartan más lo nuestro Compartan más a nuestros artistas Y quieran más A lo que se hace en el Ecuador ¿No es cierto? Así es Porque si no nos apoyamos Entre nosotros ¿Quién nos va a ayudar? Así que por favor A todos los ecuatorianos Y a los que no son ecuatorianos También que gustan De nuestra música Apoyen Compartan estos videos Compartan aquí Desde el escenario Aquí en Sarime Porque esta es una gestión Que sí funciona Que sí funciona La señora Sandra Ortega No es ecuatoriana Pero ama a nuestro Ecuador Y a sus artistas Seguro ya compartió Este link Maestros Muchísimas gracias Qué honor tenerlos acá Y como ya les dijimos Tenemos más sorpresas Sorpresas Ya se viene Gerardo Morán El más querido Y también los hermanos Núñez Estarán en este escenario Desde el escenario De Sarime Pero no pueden irse Porque ustedes Le han denominado A un mix bailable El Casorio ¿Por qué el Casorio? Porque la canción primera Que viene dentro De este mix Perdón Se titula El Casorio Porque dice Ahí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Frente a mi casa Sembre maíz Más atrasito Papas de ají Muy bien Eso vamos a interpretarle A continuación Música de antaño Música que jamás Pasará de moda Acá con el Requi Y sus estrellas Muchísimas gracias Por habernos acompañado Queremos tenerlos En nuevos conciertos Virtuales Próximos conciertos Cuando gusten Estamos a las órdenes El equipo de Requi Y sus estrellas Cuando ustedes nos digan Sea aquí en Quito Sea afuera Sea en el exterior Donde sea Aquí estamos Para ayudarnos Y apoyarnos Gracias también Al licenciado Luis Beltrán Por confiar En todos los artistas ecuatorianos Queda grabado Queda sentado Y desde el escenario El Requi Y sus estrellas Y seguimos bailando Seguimos disfrutando Esta noche Con el Requi Y sus estrellas Todos a zapatear Así, así Todos a zapatear Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Vente a mi casa Se ve maíz Más atracito Papas de aquí Muchas gallinas Poniendo esta Para el casorio Que vaya bien Que bonito Que baila Para el pedido De la novia Litas palabras Se de aprender Y con el requi Se goza así Para que bailes Y descansar Aunque se oponga A mi ya serás Y a mi casita Pa' negar Aunque se oponga A mi ya serás Y a mi casita Lo alegrarás ¡Epa! Báilelo, báilelo En casita también Así Dándose la vueltita Michelle Gutiérrez Qué bonito, sí Qué bonito, qué bonito Ahí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Ahí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Vente a mi casa Hacenme maíz Más al bracito Papas y ají Muchas gallinas Poniendo está Para el casuario Que vaya bien Y como se baila Caras, 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 curiquín Caras, 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 curiquín Caras, caras, curiquín, caras, caras, curiquín Sigues bailando, curiquín, sigues saltando, curiquín Caras, caras, curiquín, caras, caras, curiquín Hágale llorar ese requinto a Javier García Y dale Germancho, Germancho En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar No llore, no llore compañero Ya mismo vuelve Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Y esto se baila Saltando, saltando, saltando Suena, suena ese pianito Chicherito El reiki Y sus estrellas Fueron los testigos de mi gran dolor Y suena, suena ese pianito Y suena, suena ese pianito La vida que se fue Saltando, saltando, saltando ¡Hey! Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Solo le pido al Señor que se conduela de mí Muchas gracias Azarime, una gestión que sí funciona Solo le pido al Señor que se conduela de mí Solo le pido al Señor que se conduela de mí El Requi y sus estrellas, hasta la próxima Mis derechos musicales están protegidos por Azarime Te di todo el cariño que anhelaste Gracias Azarime, mis derechos musicales están protegidos Estrellita, no Quien utiliza música, la televisión que utiliza música Está utilizando música para lucrarse La está incorporando a su oferta, a su programación A sus programas, a sus canales Por tanto, es un componente más del negocio Y debe pagar al músico Por la música que está utilizando, por los derechos que está utilizando Ni siquiera el gobierno nacional nos ha protegido tanto como Azarime De que los artistas tengan sus derechos cuando su música se utiliza O bien en grabaciones fonográficas o en grabaciones sonoras Azarime no está sola en el mundo, está incluida en la Federación Filaye Pero además arropada por muchas otras organizaciones Y lo que me importa es que los derechos persistan en el futuro Quiero agradecer que toda mi producción musical está protegida por Azarime Gracias a Azarime, mis derechos musicales están protegidos Azarime, una gestión que sí funciona Hace no muchos días terminamos los carnavales Una época muy alegre, muy divertida Máscaras, canciones, un traguito, un pájaro azul Y pasar los carnavales en Caluma, esa tierra muy hermosa Hay por cierto, un saludo a la provincia de Bolívar A la provincia de los ríos y a las provincias de la costa Pero Caluma que tiene un clima muy agradable Que tiene un clima, es una tierra muy generosa, muy linda De allí nació un artista entre los varios que hay Pero un artista que se destacó siempre Y cuando él se para, este artista calumeño Se para en un escenario, revientan los aplausos Sí, estoy con nada menos, ni nada más Que con el más querido de todos El señor Gerardo Morán Querido Gerardo Gracias Qué gusto tenerte en el escenario Qué gusto tenerte en tu casa Cuéntame Gracias Luchito, pues el placer, el honor es para mí Gracias a Dios que nos permite volver a estar en actividad Y estar desde el escenario de Sarime Para todo el Ecuador y el mundo Compartir nuestras canciones para aquellas personas Que a lo mejor en la actualidad no han podido ir a los últimos shows Como tú mismo acababas de hablar de los carnavales En la introducción de esta entrevista Poderlo hacer acá, desde el escenario Y en esta ocasión, desde el escenario de Sarime Con buenos amigos Con buenos amigos con los que hemos compartido Toda esta pandemia Haciendo música Inventándonos cosas Para entretener a la gente Para entretenernos nosotros Como es Javier García y sus estrellas Que son grupos de compañeros Músicos Y más que eso Que somos buenos amigos Y no solamente lo hemos hecho En el escenario Lo hemos hecho en el estudio Lo hemos hecho en la casa Lo hemos hecho en diferentes lugares Este tipo de música que agrada A los ecuatorianos Y en diversidad de ritmos Así que contento de estar Luchito nuevamente aquí En esta casa que es nuestra Para todos ustedes Gerardo, cuéntanos algo ¿Qué te trae a la mente Cuando hablamos 17 años? De 17 años ¿Qué viene a tu mente? Dos cosas Primero que yo tenía esa edad Cuando grabé Imagínate Son 35, 36 años atrás Que grabé esa canción A mi mente viene Recuerdos con el sello cariño Deo el piano coronado A mi mente vienen mis hermanos Edgar Efraín, Estuardo Acompañándome esta canción Parándome en el estudio De Marco Kendo De Marco Kendo Con unos nervios increíbles Para grabar mi primera canción Del maestro Fausto Galarza Que fue la pauta Para estar cumpliendo Más de 35 años de trayectoria Los que te conocemos Los que sabemos Los que seguimos tu trayectoria Sabemos de sobra De que lo que cantas Lo que dices Lo que grabas Lo que sale del mercado Se vende como pan caliente Pero otra Otra de los temas Que pega mucho Y que identifica Y solo escuchar el título Nomás Uno se imagina ya A Gerardo Morán Cantando En vida Es otra canción Es otra canción Que vino En un momento Muy especial En mi vida En el año 2006 En el que pasaron Cosas muy importantes Para mí El nacimiento De mis gemelos En el 2006 Seguido de ello El fallecimiento De mi padre Gerardo Morán Y luego nace Esta canción Que vino A marcar La fuerza De mi carrera musical Del compositor David Alajo Un compositor De Cotopaxi Que tuvo la gentileza De autorizarme A grabar Esta canción Con un arreglo Muy especial Que lo puso También mucho cariño El maestro Carlos Gallegos Con instrumentos En vivo Yo creo Que ese toquecito Que también Uno pone Con su propio estilo Porque yo creo Que en la carrera musical Y en todo No hay que imitar Sino Hay que ser original Hay que marcar Un estilo propio Sobre todo en la música Y eso hace la diferencia Tú acabas de decir Que todo lo que has grabado Lo que has hecho Ha gustado Yo creo que es eso El haber sido yo Gerardo Morán Que no se parezca A otro artista Por más bueno que sea Que si canta Un pasillo Que si canta Un bolero Que si canta Una cumbia Un paseíto Una chicherita Sepan que es Gerardo Morán Gerardo ¿Qué te parece Si hacemos algo loco aquí? Es decir De tu presentación Que está prevista De esta locura Sí, sí La locura ¿Por qué no le invitamos Al Requi Para que Se fusione El talento De los instrumentos Con tu voz Y canten Y hacemos Una sola fiesta Pero si no cobra A ver si quiere Solidarizarse No, no Es una broma Es una broma Vamos a invitarlo Al Requi Que al escenario Sé que lo hace De muy buena voluntad Y pues Para todos ustedes Yo creo que eso Lo importante Del compañerismo Que no solamente Pensamos en esa parte Que es El signo dólares Sino El compañerismo El compartir Talento Del compartir Este arte Maravilloso Que es hacer música Para entretener a la gente Hace poquísimos Minutos Vimos al Requi Con todo Con toda su fuerza Interpretando Sus canciones Y cantando Entonces Le vamos a pedir A Requi Que unamos Este talento Fusionemos Este talento Y hagamos Hagamos un grupo Para que Para que este maestro Este gran maestro El más querido de todos Nos brinde sus canciones Muchas gracias ¿Cómo saldrá? ¿Cómo saldrá? Estoy seguro que sí Y que muy bien Va a salir Con mucho cariño Además yo ya Di una introducción Al inicio Para que diga Sí Para que venga el Requi Con todos Sus estrellas Al escenario Desde el escenario De Sarime Música Que llega al corazón Al alba De toda nuestra gente Maravillosa Para ustedes Desde el escenario Tenemos sorpresas Les habíamos prometido Sorpresas Estoy aquí Con mi Requi La sorpresa Que le tenemos acá A la gente Que nos está viendo Siempre un honor Estar aquí En el escenario De Sarime Muy contento Gracias por siempre Hacernos la visión A los artistas Tenemos una sorpresa Un gran amigo Como lo dije En la anterior entrevista Mi hermano Mi Yuta Mi cuate Como es El más querido El señor Gerardo Moral Y esta noche Como la asistente Se ha olvidado las pistas Vamos a acompañarle En vivo En vivo y en directo El Requi casi No acompaña a nadie Pero Gerardo Como dije Es más que amigo Como familia Nos vamos a acompañar Porque es un cantante Referente Un buen representante De todos los ecuatorianos A nivel De la música Justo eso lo iba a decir El Requi dice No, yo no acompaño a nadie Soy el Requi Y mis estrellas Pero Y sus estrellas Pero al tratarse Del maestro Gerardo Moral Que es uno de los artistas Más importantes Que tiene en nuestro Ecuador Y gracias a esa amistad Tan grande Que les une Estas sorpresas Solo se dan acá Desde el escenario Y vamos a recibir Al más querido Del Gerardo Moral Buenas noches Véngase Esta es su casa Buenas noches Qué gusto Requi Muchachos Qué gusto Buenas noches Es un verdadero placer Agradecido de Dios Que me permite estar Nuevamente acá En el escenario De Sarime Donde nos unimos Los artistas Donde hacemos música Para entretener Al Ecuador Y el mundo entero Ahora mismo La gente está conectadísima Quiere escuchar Los éxitos De Gerardo Moral Los éxitos De El Más Querido Y sí El Más Querido Tiene fans Tan chiquitos Tenemos un niño De 11 años En la ciudad de Guayaquil Que se sabe Todas sus canciones Baila todas Sus canciones Guido Domínguez Le está viendo Este momento Guido Domínguez Guido te mando Un saludo Especial Allá En la provincia Del Guayaquil Gracias por Ser seguidor De lo que hacemos De esta música Que es muy Pero muy Sentida Y que es hecha Con mi corazón Espero pues Te siga gustando Por siempre La música ecuatoriana Sobre todo Te mando un abrazo Eso es A ver Yo digo que Haber dejado Una huella En el Ecuador Dejar que los niños Tengan ese referente Y vean ese referente En Gerardo Moral Pues sabemos que Este niño Y muchos niños más Muchos adolescentes Que siguen el talento Y la trayectoria De Gerardo Moral Van a ser Y quieren ser Como Gerardo Moral Cuando sean grandes Que bueno Que bueno Pues es una responsabilidad Para uno como artista El dejar El dejar un camino Bien hecho Para que los que les gusta El arte musical Pues digan Pues quiero ser Como tal artista Así es que Con muchísimo cariño Con muchísimo gusto Mientras Dios Nos dé salud y vida Y tengamos Este don De poder cantar Seguiremos haciendo música Seguro que si Mientras tengamos Esa voz maravillosa De nuestro artista Orgullosamente Ecuatoriano Tendremos Pues la mejor música Hecha acá En nuestro país Grandes éxitos Que van a escuchar Acá en este escenario Queremos recibir sus mensajes Queremos recibir sus corazoncitos Queremos recibir sus likes Queremos leernos a todos Gracias por acompañarnos Nos van a interpretar Uno de los temas Que por lo que le llaman El más querido No es un pasillo Así es Grabé en mi segundo LP Y bueno Con el acompañamiento magistral De estos grandes amigos La canción De Vicente Freire Tincay Llamada El más querido Para ustedes En vivo Desde el escenario De las animes Sé que tus padres Se dan cuenta Y yo te amo Y yo te amo Y te dicen Que me desprecias Porque no va mejor Sé que tus padres Se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen Que me desprecias Porque no va mejor Que me desprecias Que me desprecias Amor, lusito mío, senores oídas, ese es lo que te doy. No importa que te castiguen, pero amor, sígueme queriendo. Para mí lo mismo me da, que me quieras lo que yo diré, porque yo muy pronto seré, tu gran esposo, linda mujer. Cuando estemos en el altar, ellos tendrán que presentarse, y si han ido de donde han venido, luego yo seré más querido. Amor, lusito mío, senores oídas, ese es lo que yo diré, Al que te persigue, de lo mejor, sígueme querido. Para mí lo mismo me ha, que me quieras lo que no diré, porque yo muy pronto seré tu gran esposo, una mujer. Cuando no estemos en el altar, ellos tendrán que resignarse, y que amigos ya me han venido, luego yo seré el más querido. Desde el escenario de Sarime, quiero compartir ahora la primera canción que grabé de un gran compositor ecuatoriano, el maestro Nicolás Piachos, en mi primera larga duración, titulado Amémonos a ritmo de pasillo. 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 que te amo sabes bien que te amo ingrata sabes bien que te amo que te amo sabes bien que te amo ingrata sabes bien que te amo que te amo el más querido desde el escenario Gerardo Morán Gerardito yo escuchando estos hermosos pasillos, estas hermosas canciones me transporté a la serie que salió en Ecuavisa como fue la gente que la vio yo como muy ecuatoriana me gustó si nos comento un poquito como fue quien la produjo, porque la produjeron como fue la historia bueno fue una sorpresa muy especial para mi el que un canal a nivel nacional como Secuavisa se fija en un artista popular vivo porque hemos visto series que hacen artistas que ya no están acá pues vino esta propuesta me pareció interesante comenzamos a dialogar comenzamos a a comentar nuestras historias desde que vine de mi provincia de Bolívar pues por ahí hubo algo de ficción también y pues contento de que se haya dado esta serie que tenía no estoy seguro si 8 o 10 capítulos pero que cuando se estrenó la serie el más querido fue un rating que me había dicho la gente del canal como cuando juega la selección del Ecuador esto pues para mi fue un halago el saber que la gente quiso ver la serie de un artista popular como es Gerardo Morado y todo lo que se dice la trama, la historia es cierto la mitad la otra mitad es ficción la otra mitad es ficción yo creo que ninguna serie es todo real siempre hay algo de de ficción para darle más interés bueno eso ya los productores son los expertos en esto pero si pues hay gran parte de realidad de la vida de Gerardo Morado y que lindo que se haga en vida tal como lo dice Gerardito que se haga en vida estos homenajes porque es un homenaje y ahí se dio cuenta que efectivamente es el más querido si bueno la llamaron así a la serie y pues este homenaje en vida para uno poder ver y saber de que a través de este tipo de series se puede dar más realce al artista a ese artista que viene de abajo que viene luchando día tras día y que cuando hay mucha constancia mucha disciplina y mucho amor a lo que uno hace pues se consigue las cosas que bonito mensaje un mensaje para toda la gente que cree que no lo puede conseguir si aquí aquí se consigue todo el que quiere lo puede y aquí está un vivo ejemplo constancia disciplina y aquí en este escenario se respira una linda amistad se respira mucho talento y se respira lo que a ustedes les encanta hermosa música en vivo y en directo y ahora se hace presente el maestro Plutarco Padilla con un hermoso bolero es una canción muy bonita de Plutarco que me gusta interpretarla no la he grabado pero cuando tenemos la oportunidad así de reunirnos entre amigos pues la cantamos a ritmo de bolero así muy rocolero titulado nuestro pasado hoy queda grabado acá desde el escenario el más querido Gerardo Morán junto al Requi y sus estrellas ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! 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 Bueno, de a poco, y esto se va normalizando, nosotros volvemos a tomar el micrófono, los escenarios, por supuesto, la fuerza y el cariño, para cantarles en vivo y en directo. Así es que les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos ve en algún lugar del mundo. ¡Oh, no! El maestro Gerardo Morán es uno de los artistas que flamea nuestra bandera por el mundo entero y eso nos hace sentir a nosotros muy orgullosos porque lleva esa voz potente, ese gran talento al mundo entero y nos hace sentir orgullosos para que todos digamos, ¡qué vive el Ecuador, maestro! ¡Qué vive el Ecuador! ¡Gerardito! ¡Gerardito, números de contacto! 0998-035-101. Ese es el único número para contactarse con Gerardo Morán. Gerardo Morán, página oficial en Facebook y pues arroba Gerardo Morán oficial en Instagram y nuestro canal de YouTube, ahí pues también encuentran todas las locuras musicales que hemos hecho. Así que a compartir, a compartir la música de nuestros artistas ecuatorianos, ¿por qué? Porque eso nos hace sentir más nuestros, más nosotros, más Ecuador, eso es lo que queremos, al hacer también estos programas culturales, presentar a la música hecha en Ecuador. Muchísimas gracias querido maestro, querido, el más querido, gracias por haber aceptado esta invitación, gracias mi Requi querido, gracias maestro, gracias amigos, gracias por estar aquí. Nos han entregado un show hermosísimo, un show especial, un show que han entregado todo su corazón y que la gente lo está recibiendo así. Lo bueno dura poco, pero nos van a entregar un precioso Fox Incaico que se titula Allá te esperaré del maestro Humberto Santos, esta canción también la grabé hace tantos años en nuestro primer long play, ahí en aquella ocasión grabé con eso, ese arreglo magistral del maestro Nando Campos, ahora en vivo y en directo con el Requi y sus estrellas. Allá te esperaré en la versión original. Despedimos al maestro Gerardo Morán, el más querido, al Requi y sus estrellas desde el escenario, muchísimas gracias. Despedimos al maestro Despedimos al maestro Despedimos al maestro Todor, todor, ya en mí se acabará Me voy, ya dejo ya de mí Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, ya dejo ya de mí Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Ahí Todor se quedé Y si no sufrirás por vivir Allá en esperanza Para besarte más Como te venía aquí Con fiebre, con compasión Hoy en la dulce azul Podemos más perseguir Un alma Entre los dos Vamos a ir, gervancho Me voy, ya de mí Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Me voy, ya dejo ya de mí Enfermo y triste estoy Ya nunca volveré Con fiebre, con compasión Y si no sufrirás por vivir Todo se quedé en ti No superas más por vivir Allá en esperanza Con fiebre, con compasión Para besarte más Con fiebre, con compasión Con fiebre, con compasión Con fiebre, con compasión Yo te vi Con mis propios ojos Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Segundo Rosero Yo bebo de esta botella, tramo amargo que envenena Decirles que mis derechos musicales están protegidos por Sarime El olvido, lo que sí me hace temblar es el olvido Llegará el día en que ya Sarime, una gestión que sí funciona Lo sé muy bien, mis seres más queridos Hablar de la música hecha en Ecuador es hablar siempre de nuestra identidad nacional Tenemos muchos ritmos, hay los pasillos, los albazos, el reggaetón, el rock Y también hay la bachata y la cumbia y eso Pero hablar de la música de identidad nacional, es decir, los ritmos tradicionales Que al Ecuador nos identifica como parte de este mundo Es hablar de nuestra herencia, nuestra herencia pluricultural Y cuando esta música está muy bien interpretada, muy bien ejecutada Y se lo canta con sentimiento y sobre todo con ese sabor que gusta a todos, a todo el público Es hermoso Qué bonito que sentirse estando en el Ecuador o fuera de él Escuchar la música nacional, la música de identidad bien cantada Habíamos dicho en el inicio del programa De que este es un farrón nacional Va a ser un espectáculo precioso, lindo Porque vamos a hablar de la música nacional Yo estoy con dos mimados del público Con dos queridos del público Siempre buscados en todo lado Y cuando se ponen en el escenario ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo aplaude, todo el mundo pide a radiar sus canciones Las canciones que les gusta Que les gusta a cada una de las personas que están en el público Esos son Orlando y Mauricio Sí, señores Los famosos hermanos Núñez Estoy con ellos Quiero saludar a Mauricio Que es la primera voz Y el hermano menor Y el que hace los cheques De los hermanos Núñez Mauricio, buenas tardes Es un privilegio tenerte aquí en el escenario de Sarim Tu escenario Muchísimas gracias, amigos queridos en casa El privilegio es nuestro Estoy muy feliz, muy contento de poderles visitar Y entregarles lo que Dios nos ha encargado Y trabajar la música del Ecuador Así que muchísimas gracias por el recibimiento Y qué lindas palabras Gracias, Luchito Orlando ¿Te digo Orlando o te digo Toshiro? De las dos maneras Orlando Toshiro Exacto Orlando, bueno Tengo el placer En realidad de conocernos mucho tiempo De muy apreciables compañeros, amigos de arte ¿Cuándo y cómo nace el dúo de los hermanos Núñez? Algunas personas sabemos Porque hemos estado desde el inicio Pero el público que está atrás de las cámaras Quiere saber también Porque sí, ay, qué bueno Los hermanos Núñez Qué lindo, qué lindo cantan Pero algo también quieren saber De la vida personal de ustedes ¿Cómo nacieron par de locos Para interpretar y formar este dúo tan hermoso? Gracias, Luchito, querido Es un honor muy grande Como dijo Mauricio Y lo reitero En este abrazo musical Con todo nuestro cariño bonito Gracias por haber tomado en cuenta A sus servidores Mauricio y Orlando Los hermanos Núñez Con tus magníficas palabras Querido Luchito Quiero contestar Que sí, que siempre existió ¿Cómo nace este dúo? Y la verdad es que Si alguien no te impulsa No te da ese Ese respaldo Ese voto de confianza Cuando tú estás En tus inicios Temprano No puede ocurrir Absolutamente nada Luego A términos Eventuales En tu carrera Entonces Ahí es cuando También Yo te recuerdo Con gran cariño Lucho En el momento En que tú apostaste Por Mauricio y Orlando Los hermanos Núñez En un Certamen Muy importante A nivel nacional Como fue Tassi Tortiz Uriola Recuerdo con claridad Ciudad Esmeralda En la ciudad de Esmeraldas Es cuando tú Reitero Apuestas por los hermanos Núñez Haces los contactos Pertinentes Y realiza La invitación Luis A los hermanos Núñez Para representar A Pichincha En este certamen Es cuando Definitivamente Eso nos colocó Como asociación De artistas De Pichincha En un lugar Muy privilegiado Y en el cariño De toda la gente Colocándonos En ese rincón En ese corazón Exactamente Y ahí es donde Yo llego Con Mauricio A agradecerte muchísimo Esta gentileza Que tuviste Allá En aquella época No sé si tú Recordarás Querido Luis Yo creo que fue En 1993 Por ahí 93 o 94 A ver La Federación La Federación Nacional de Artistas Profesionales Del Ecuador La FENARPE Organizaba Un evento A nivel nacional Pero también A nivel profesional En la ciudad De Esmeraldas El espectáculo Era Tácito Ortiz Ru Uriola ¿No? Sí Y donde Se presentaba De cada provincia De cada asociación De artistas Se presentaba Un número Artístico Pero era muy Muy apetecido Eso porque Pararse en ese escenario Solo separaban Los mejores Claro Con la ilusión De ganar El primer puesto Y desde la asociación De artistas Profesionales De Pichincha Yo recuerdo Nos fuimos juntos A Esmeraldas Y Oh sorpresa Los hermanos Núñez No solo ganaron El primer puesto Sino que Ganaron El cariño El respeto El aplauso Y la preferencia De todo el mundo Y eso se habló Pero se habló Muy bien A nivel nacional A nivel internacional Ay los hermanos Núñez Y quienes son Los hermanos Núñez Es un par de muchachos Que estaban ahí Y han formado un dúo Ese par de muchachos Ahora son ya Una verdadera institución Son los hermanos Los afamados Hermanos Núñez Pero también Pero también Tú tienes Tú tienes semilla Porque tu hija También canta Mauricio Sí Esas son las Las cosas lindas De la vida Que definitivamente Solamente Dios Las puede Conceder Una de ellas Es el haber tenido El honor De que De que mi hija Se decida Por cantar Ahora no puedo O no se puede Decir Tú has nacido Para esto O quiero que seas así De alguna forma Inculcarles algo Pero se enamoró De esto Que nosotros llamamos La mejor música del mundo Canta Mauricio Javier Mi hijo De 10 años También canta Y espero Que tenga un retoñito De 5 años todavía Que anda balbuceando Y quiere cantar también Genial Y ahora su tío Su medio Toshi Es fanático de ellos Yo no puedo Yo no soy el profesor Porque al ser padre No puedo enseñarles Por la confianza Y ese nivel De parentesco No me permiten Ellos también No papi Queremos que nos enseñe El niño Toshi Entonces él es el profesor De ellos Y en cambio Yo me convierto En profesor De su hija De Orlando Su hija asiste a mi casa María Paz Asiste a mi casa Para que yo le enseñe a ella Y a veces digo ¿Cómo se dan estas cosas? Pero Es Y lógico Porque se supone Que el papi Tiene que ser el maestro Pero en este nivel De confianza Y de cariño Que nos tenemos Ellos Prácticamente Soy un papá joven Si es que se Se nota en la cámara Que la cámara Está un poquito lejos Mejor Pero Eso es lo que Nos convierte En una familia distinta A veces En estos casos Que comento Mis hijos Aprenden con Orlando Y su hija Aprende conmigo Entonces Ahí estamos Bueno Yo no lo veo Ilógico Sino más bien Lo veo Práctico Porque Primero están entre familia A veces Los padres Somos muy consentidores O somos demasiado Exigentes Exacto Pero el tío El hermano El sobrino Que también es profesor Y puede ayudarle Es más tolerante O también Puede ser Mucho más paciente En la enseñanza Así que Por ahí está la lógica Pero bueno Mauricio Tú acabas de decir Siempre necesitamos El impulso De alguien Y que yo recuerde Que yo recuerde Vuestros padres Siempre han sido Por supuesto Los primeros Por supuesto Definitivamente Años que no le veo A tu papá ¿Cómo está? Gracias Luchito Por preguntar Mi padre está perfecto Es un Es un Es un ser humano Maravilloso Nuestro Superman Él es nuestro héroe Nuestra Nuestro 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 pilar fundamental Junto con nuestra señora madre La señora Catita Ellos están muy felices Ahora muy contentos Y bueno Nos han acompañado En la gran Ruta artística En una gran ruta Con su bendición Con su amor Con su Con su rectitud Claro Mi padre Con su compañía Respaldando siempre A sus hijos Los hermanos Núñez Como un león Como un león Como tiene que ser Todo padre Entonces Ellos están felices Y contentos De que nosotros Hayamos De alguna u otra manera Podido responder A cabalidad Con seriedad Con amor Y con mucho respeto A primero A nuestro apellido Que es el que Con la bandera de lucha Con la que hemos arrancado En esta ruta En esta profesión artística Así que Qué más te puedo decir De ellos Le haré llegar Tu querido saludo Muchas gracias Muchos saludos Y un abrazo A la distancia Muchas gracias Dos últimas preguntas Mauricio Claro, con todo gusto Sabemos que Todo lo que graban Todo lo que cantan Pega Cualquier canción O cualquier ritmo Que ustedes Han incursionado Se vende Porque siempre han sido Preferidos Siempre han sido mimados Una de las canciones Que más Les ha dado Posiblemente Satisfacciones Es Cariño Bonito Así es Pero en el ámbito Nacional ¿Cómo se sienten Ustedes Cantando? ¿Cuál canción Prefieren siempre Los dos? Esta es la canción Que queremos cantar Que no sea Cariño Bonito Sabes, Duchito Que de pronto No quiero ser antagónico No quiero Sonar un poco Quizá opuesto A lo que Pero Nosotros crecimos Con Cariño Bonito Sí, así es Crecimos Te digo Incluso Yo teniendo Unos ocho años Nueve años Orlando Un poquito más Y cuando Nosotros Ya Esta canción Terminábamos Un CD Como el maestro Bayron Macías Quien hizo esos arreglos El maestro Paco Godoy Nos quedaba un poquito De tiempo Tiempo Grabación Que en ese tiempo También se hacía Por paquetes Y ya culminamos De grabar Y nos quedaba Un tiempo Para seguir grabando Y a Bayron Se le ocurre Dice Grabemos Cariño Bonito Que es la que Siempre cantan Chicos Ojalá P Es que Fueron esas palabras Ojalá P Porque es hecha Con quinto Bajo Percusión Y piano Con cuatro cosas Cuatro instrumentos Y las dos voces Es decir Cariño Bonito No estaba ni apuntada A que sea un éxito Nosotros La verdad Es que Aprovechamos El tiempo Restante Del estudio De grabación Para hacer esta canción Y cuando nos dimos cuenta De eso Ya han pasado Como más de 20 Y más de años Que Cariño Bonito Se ha convertido Ya en un éxito Trocado Por supuesto Al sentimiento ecuatoriano Siendo peruana La canción Y ahora Disfrutamos De ella En cada momento En cada escenario Porque Se convirtió Como nuestra bandera Se convirtió En nuestra bandera De lucha Se convirtió En un hombre Que A veces Ya no nos dicen Los demás niños Sino ya llegaron Los cariños bonitos Entonces Yo creo que En comunión De pensamiento Con Orlando Pienso que Cariño Bonito Siempre estamos Disfrutando Es la bandera Es la bandera Pero también Está Tata Dios Está Amor Dolor Que la hicieron Y el tú y yo Que siempre nos acompañó Grandes maestros Que lo hicieron antes Pero La vida es así Nosotros hemos Puesto ese Granito de arena Para No desdibujar Sino enriquecer Lo que Siempre voy a decir Esto es lo que nosotros Llamamos la mejor música Del mundo Correcto Y una última pregunta Con todo gusto Orlando Claro que sí Sarime Siempre pelea Para que Los usuarios Comerciales De la música Quienes ocupan Comercialmente Nuestra música Es decir Los establecimientos Las radios Los canales de televisión Los restaurantes Y todo Quienes utilizan La música Comercialmente De los artistas Paguen Paguen los derechos De propiedad intelectual Es decir Paguen las regalías Porque ese es el único El único aliciente El único recurso Que los artistas Tenemos Para poder seguir Proyectándonos Para poder hacer Este tipo de programas Para poder seguir Entregándoles a ustedes El mensaje ¿Cuál sería Orlando ¿Cuál sería tu mensaje Para esos usuarios Que Unos Agradeciendo Que están pagando Y otros Motivándoles Para que Paguen Pagar Los derechos De los artistas Es hacer patria Claro que sí Luchito Tú acabas Ya de decirlo todo Simplemente Voy a tomar Tus palabras Para Enviar Con este cariño Bonito El mensaje De agradecimiento Por supuesto Para aquellos Y aquellas personas Que Pagan Estas regalías Que son el recurso Fundamental Para el progreso De nuestras tradiciones De nuestra cultura Para que siga viva Esta semilla cultural Y para aquellos Que no lo han hecho O no conocen De este sistema Por favor Acérquense Conozcan Investiguen Sobre el asunto La contribución De estos De estas regalías De estos pagos Para las regalías Es fundamental Reitero Para el desarrollo Cultural No solamente De Quito O de Pichincha Sino del Ecuador Entero Y países Países Enteros Tienen Una Una Estructura Muy bien Basada Como la que nosotros Anhelamos Y que algún momento Conversamos contigo Luchito Para que pueda ocurrir Este beneficio Que no es solamente De los artistas Es para toda La nación Del Ecuador Y yo Solamente Sumarme A decirles A todos Los que están Mirándonos Que esto Es una realidad Aquí están Reflejados Los intereses De los artistas Nosotros Estamos aquí Gracias a la Contribución De ustedes Gracias a que Se ha logrado Que la recaudación De nuestros Derechos Sea una realidad Y esta es una realidad Bien Mauricio Orlando Primero Gracias por estar En el escenario De ustedes De Sarime Gracias Y segundo Quiero anticiparme Al aplauso Que van a brindar Toda la gente Que está atrás Nuestras cámaras Gracias por Entregarnos Un bonito Repertorio Vemos que has venido Con todo un equipo Con el equipo Que siempre les acompaña A ustedes Que son De maestrazos Muchísimas gracias Muchísimas Muy gentil Este saludo Y este aplauso Es de los hermanos Núñez Para ustedes Ahora les toca a ustedes Aplaudir a los hermanos Núñez Bienvenidos al escenario Gracias Luchito Muy gentil Nosotros seguimos En la programación Desde el escenario Y ha sido un concierto Espectacular Nosotros tenemos Más artistas Artistas de lujo Ustedes ya lo vieron Con Luchito Beltrán A los triunfadores Los hermanos Núñez Es un honor Es un lujo Contar con la presencia De ellos En esta ocasión Un concierto Que usted tiene que compartir Por favor Tiene que este concierto Llegar al mundo entero Porque para ustedes Es totalmente gratuito Esta es una gestión De la sociedad De artistas Intérpretes Y músicos Ejecutantes Del Ecuador Sarime Una gestión Que si funciona Vamos a llamar A Mauricio Y Orlando Por favor Buenas noches Bienvenidos Este es su escenario Gracias Buenas noches Encantadísimo Gracias Buenas noches Buenas noches Qué gusto Qué placer Qué honor Qué honor Gracias Un placer Para nosotros Les cuento Que la gente Estaba diciendo Los demás mensajeaban ¿Cuándo están los hermanos Núñez en el escenario De Sarime? Nosotros lo decíamos Pronto Pronto Hasta que se cumplió Llegó el día Llegó la hora Y les tenemos acá Gracias Qué gentileza tan grande Agradecerles Les agradecer La gentileza de ustedes Para invitarlos Para nosotros Es un lujo Tenerlos Porque yo Desde que tengo Uso de Razón Soy muy chiquita De edad Les seguía Les conozco Y les considero Como unos Hermosos amigos Grandes artistas Y que siempre Que siempre que les veo Los escenarios Y que la gente Los está aplaudiendo Me siento muy orgullosa De ustedes Verles en el exterior Ver que la gente Les aclama Digo Ellos son mis amigos Claro que sí Muchas gracias Carinita Es el sentimiento Decentos recíprocos ¿Verdad? Decentos amigos Así es Gracias Muchas gracias Estamos con un respaldo Musical de lujo Porque este evento Que ustedes están viendo Este evento Que ustedes van a aplaudir Pues ustedes se lo merecen Porque ustedes son Un público de lujo Para recibir A los hermanos Núñez Con un respaldo musical De lujo Desde el escenario Muchísimas gracias Sabes lo que es amar Es un deseo En parte es terrenal Y empate santo Lo que yo sé sentir Cuando te miro Lo que vas a expresar Cuando te canto Sabes lo que es dolor De un viejo amigo Eterno inspirador Ven por unas piedras Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Cuando tú te alejas Sabes lo que es dolor Sabes lo que es dolor Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Cuando tú te alejas Yo sé que ustedes Están disfrutando Este momento De esas preciosas voces Esas potentes voces Que tienen los hermanos Núñez Está en las mejores manos La música tradicional ecuatoriana Está en las mejores voces En las voces De los hermanos Núñez Gracias Estuvieron recién en una gira Por los Estados Unidos Así es Así es Así es Tratando a nuestros compatriotas Tratando de llegar Con este mensaje De nacionalidad Que solamente pensamos A veces que la música Puede acercarnos a ello Seguro que sí Porque la música Nos acerca A través de esta tecnología Que nos permite Este enlace Llegar al mundo entero Gracias Colombia Perú, Venezuela Estados Unidos Europa Está conectadísimo Con esta programación Y ahora más Sabiendo que los hermanos Núñez Están acá Y que estamos cerrando Con broche de oro Esta programación Nos van a interpretar Un mosaico de pasillos ¿Qué pasillos nos van a interpretar? Están en Te quiero, te quiero Ajá El maestro Nicolás Fiallos Las tres Marías Sí ¿Cuál más está querida? Tú y yo Tú y yo El tanto Que este tema Que tanto les gusta a ustedes Con los hermanos Núñez Así es Y por ti llorando Del maestro Ronaldo Campos Les había dicho Que ustedes ordenan Y nosotros cumplimos Queremos escucharles Hasta acá Esas vibras Ese corazón Ese sentimiento De todos ustedes Para recibir Nuevamente Al dúo de los hermanos Núñez Desde el escenario Gracias Muchas gracias Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento Yo siento que te amo Y te amo Y te amo mucho más No hay distancia No hay distancia No hay distancia Ni tiempo Ni santo Ni ningún templo Que invito que te diga Te quiero Te quiero Que invito Que te diga Te quiero Te quiero Amor Amor Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que invito que te diga Te quiero Te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que invito que te diga Te quiero Te quiero Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor y triste llanto Solo dejaste No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Adorar no bastaría No me has querido Y sin embargo eternamente Mi vida entera Para adorarte no bastaría Cuántas cosas Vas dejando En este mundo Solitario No me has querido Llorando estoy Por eso lloro Por eso lloro Como un niño Junto al recuerdo De un cariño Y es mi vida Y es mi bebida Y es mi bebida Lagrimones Que el amante El amante El amante huye De su amada Llorar cobarde para que otro día Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La brisa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre A unos muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Brilla tu frente cual hombre La mía es pálida y angustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo la viso Tú la cumple Eres dulzura hechicera El amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como sueles tus ojos Pero iluminan mi alma Tus sabrosos Si eres el sol Sempiterno te me anhelo Porque no matas El miedo de este invierno Nosotros estamos disfrutando del talento De los hermanos Núñez Los triunfadores hermanos Núñez Desde el escenario Con este precioso mosaico De pasillos que nos acaban de interpretar En vivo y en directo Desde el escenario Vámonos al escenario Para vernos con estos talentosos Y guapísimos Amigos que son mis amigos Yo quisiera que presenten por favor Este respaldo musical de lujo Porque yo digo que Los hermanos Núñez Es un conjunto O sea son un complemento Que están perfectamente enlazados Para presentar este show Maravilloso Muchísimas gracias Por supuesto En la primera guitarra Está nuestro compañero Y varios de ellos Ya trabajan entre 15 y 20 años Y uno de ellos Es el maestro Giovanni Acosta La primera guitarra marcante En el piano Está nuestro compañero El maestro Jorge Garzón Este sí trabaja Ya más de 20 años Con nosotros Sí, yo me acuerdo Desde que iniciaron Desde que iniciamos El maestro Jorge Garzón En el piano En la percusión mayor Está Marcelo Y también con algunos Algo tiempo con nosotros Mi hermano Juan Carlos En el cajón En el peruano Y Fabricio Castillo Está en el bajo electrónico El maestro Se me fue Tú sabes que en la música Hay apodos un montón Y le iba a decir el apodo Pero John Jairo Zambrano Está en el requinto Alias El Tiro Loco Ah, pero sí lo dijiste De una vez No se quería quedar con eso No, se sacó Se sacó la espinita Ok Qué lindo, qué lindo Mau, cuando tú estuviste Mal Por esta pandemia El COVID Que afectó también Tu vida Muchos seguidores Muchos amigos Muchos como nosotros Estuvimos Pidiendo a Papito Dios Para que salgas de eso Y me da muchísimo gusto Muchísima alegría Tenerte ahora acá Y bien Y de ello Tengo que ser Muy agradecido Y como no Con la humildad Que Dios Nos pone solamente A varias personas Permítanme honrarme De esa humildad Que Dios me ha dado Y agradecer muchísimo A Sarime La ayuda Que nos brindó En aquel momento A ustedes Amigos queridos A Lucho Beltrán Que estuvo llamándome Bueno En algún momento Ya no me pudo contactar Porque ya no sabía de mí Ni yo Entonces Gracias por ello Gracias a Distinguidos compañeros Y amigos Y autoridades Que se Se preocuparon Por la salud Debo ser franco No La recuperación De De los pulmones Y la garganta En si al estar intubado Es súper dura Súper difícil No estoy Cantando al 100% La La franqueza Es nobleza Que hay que decir Lo que es Pero yo creo que ya Con el El tiempo Y las Y las aguas Volvamos a tener Un 100% Para ustedes Nosotros escuchamos Al 100% Porque está todo Perfecto Está todo bonito Así que Nos alegramos muchísimo Yo sé que ustedes También enviaron Esas mejores vibras Esas buenas vibras Para que Nuestro gran artista Ecuatoriano Se ponga Se ponga al 100% Orlandito Yo sé que ustedes Hicieron un tema Muy bonito Un vals Entre Ecuador Y Perú Coméntanos un poquito De eso Y sé que nos vas a presentar Nos van a presentar ahora Gracias querida Carinita Bueno Para todos ustedes Tenemos un Tema muy Un vals Criollo Muy hermoso Al menos Así lo creí Creemos nosotros Al escogerlo Hemos tenido La 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 colaboración De Pamela Abanto Desde el Perú La voz del Perú Y con ella Hemos afianzado Este hermoso Valsecito Peruano Como su título Lo dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que Lo presentamos aquí Desde Sarime Para el Ecuador Y el mundo entero Y que viva Perú Por supuesto Nuestros hermanos Peruanos Acá presentes Con un vals Criollo Hecho en Ecuador Desde el escenario Los hermanos Núñez Gracias Criollo Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mía y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mía y no he de volverte a ver Por que besé tus labios, por qué, por qué, por qué Por que amé tu cuerpo, por qué me ilusioné Por que besé tus labios, por qué, por qué, por qué Por que amé tu cuerpo, por qué me ilusioné Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuyo, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuyo, olvida que lloré Si o si, asom, asom Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mía y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mía y no he de volverte a ver Por qué besé tus labios, por qué, por qué, por qué Por qué amé tu cuerpo, por qué me ilusioné Por qué besé tus labios, por qué, por qué, por qué Por qué amé tu cuerpo, por qué me ilusioné Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuyo Olvida que lloré Olvida que te quise Olvida que te amé Olvida que fui tuyo Olvida que lloré Los hermanos Núñez desde el escenario Escuchamos este hermoso vals Por qué, por qué, por qué De la inspiración de Walter Salazar Antón Y seguimos con más música No se olvide, comparta este link Porque todavía tenemos más canciones En este concierto de los hermanos Núñez Desde el escenario Y a continuación vamos a escuchar a ritmo de pasillo Este tema muy icónico de la inspiración del maestro Jorge Araujo Chiriboga Sendas distintas desde el escenario Los hermanos Núñez ¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza Y yo voy a por la mitad del día Tú no siquiera vives todavía Y yo voy a por la mitad del día Ya, ya de vivir tengo criança Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? De sola planta que llora la vencilla Persisto con amar tu compañía Para que descarga mi tristeza Persisto con amar tu compañía Para que des color a mi tristeza ¡Adentro! ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Quebrantando a la luz Tú vas como el hombre Mas al mirar cerca me figuro Yo soy un castillo abandonado Y tú un rosa Abierto junto al mundo Estamos disfrutando de las voces de los hermanos Núñez Gracias Paso por atrás Ok, gracias, gracias Qué bonito escuchar, qué bonito sentir El corazón que ustedes entregan en cada una de las canciones Eso es lo que hace que a todos ustedes, estoy segura Pues se les derice la piel, ¿no? Eso es transmitir Gracias querida Carinita Por este mensaje Por esta impresión que tú nos brindas Para nosotros es un verdadero honor y un placer Un inciente, ¿no, Mauri? Muchas gracias Qué lindo, muchas gracias Muchos de ustedes nos pidieron a los hermanos Núñez Aquí están los hermanos Núñez Ahora no quieren que se vayan Ese es el problema Entonces se hará lo que ustedes digan Con mucho gusto Quieren seguir escuchando más música Muchos de las personas que son fieles seguidoras de este programa El señor Rafael Jaramillo Que semana a semana está con su familia Qué lindo, gracias El señor Alija Lombeida Manuel Rivadeneira Marquito Constante En los Estados Unidos La señora Sandra Ortega Desde Los Ángeles, California Está conectadísima Viendo esta programación Tantas personas que semana a semana nos acompañan Y que están aplaudiendo Y que piden la música Con la que conocieron a los hermanos Núñez Como es El Cariño Bonito El Tata Dios Nos están pidiendo Yo creo que vamos a tener que hacer Una segunda parte con los hermanos Núñez Con mucho gusto Nosotros encantados Si así lo quieren Aquí estaremos Verán Tenemos No sé cuánta gente está conectada ahora mismo Tenemos toda esa gente testigo Que haremos una segunda parte con los hermanos Núñez Con todo gusto Así lo haremos Con mucho gusto Bueno, hay un precioso pasillo también Que es así de los de antaño Pasillos que jamás morirán Mientras existan artistas como ustedes Y que dejan ese hermoso legado A las nuevas generaciones Que los ven y dicen Yo quiero ser como los hermanos Núñez Y escucho a niños de 5 años De 4 años Que tararean 6, 7 años Y que les escuchan ustedes Y son sus referentes Entonces eso es Dejar huella Hacer historia Y ustedes ya lo han hecho Sin palabras Muchísimas gracias Querida Cari Bueno, este Mauri, debo decir Y debo confesar Ante todos ustedes Que este Maravilloso Mensaje Y esta expresión Que acaba de tener Nuestra querida compañera Amiga entrañable Carinita Santiana Si viene de un artista Créeme Como tú, querida Querida Carinita Realmente es un privilegio Una condecoración Recibir De un artista Hacia otro artista Estos niveles De parecer Querida Carina De mi corazón Quiero decirte Que de igual manera Ustedes gozan Con todo el amor Y el cariño El cariño bonito El respeto Y la admiración De Mauricio Hernández Muchísimas gracias El cariño es el mismo Y ahora vamos a escuchar Un precioso pasillo El maestro Enrique Espín Yepes Se hace presente En esta noche En las voces de los hermanos Núñez Para interpretar Este precioso tema Que se titula Pasional Desde el escenario Los hermanos Núñez Muchas gracias Amar Sin esperanza Y daré el corazón Y daré el corazón Con todo el alma Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Qué triste Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Has burlaste Mi vida Sin tener confesión Más Nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Soñar Que nos quisimos Es solo recordar Una quimera Una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin haberme comprendido Qué triste es el vivir Soñando una ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te di mi ternura Y te di mi ternura Mas burlaste Mi vida Sin tener Compasión Y te di mi ternura Siempre te recuerdo Sin sentir Sin sentir Rencor En el amor En el amor Y te di mi ternura Muchas gracias Muchas gracias Nosotros estamos tristes Nosotros estamos tristes Porque hemos llegado ya A la parte final de esta programación Quisiéramos extendernos Tener un concierto completo De los hermanos Núñez Pero ya quedamos con el compromiso Eventos privados Claro que sí A ver El número oficial Porque gracias por esa pregunta Quiero aprovechar El número oficial De los hermanos Núñez Es el 0987017902 O el 0984315599 Repítalo Porque no sé si lo avanzaron a copiar Sí 0987017902 O el 0984315599 Ahí está Quiero de los Núñez O Cati Juan Carlos Mauricio O Hernando Ahí estamos para atenderles Con mucho gusto Sí Señoras y señores Queremos agradecerles a todos Y cada uno de ustedes Por vuestra sintonía Esta sintonía Gracias a un programa Que lo hemos hecho con cariño Siempre Ya vamos Por los dos años Llega A diferentes países De Europa Y también De América Muchas gracias A todos y cada uno Que sintonizan Todos los sábados A las 8 de la noche Hora de Ecuador Nuestro programa Desde el escenario Hoy ha sido Un escenario De lujo Se vistió De gala Para recibir Al mejor talento Ecuatoriano A los mejores cantantes Ecuatorianos Entre ellos No podíamos Dejarlos pasar Los afamados Hermanos Núñez Gracias Mauricio Gracias Orlando Pues el escenario Para despedirse Estados Unidos Cariño bonito Cariño bonito Una gestión Una gestión Que si funciona Desde el escenario Los hermanos Núñez Gracias Gracias a todos Gracias Maestro Dice así Un saludo Aplausos Aplausos Gracias. Donde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solido, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solido, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solido, cariño bonito, tendrás que llorar. Regresa a mi lado, déjame, cariño, sé que te quieres, cariño, cariño. Tienes olvidado, déjame, cariño, sé que te quieres. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te resucitarás, me recordarás, Tú me buscarás, tú me buscarás, tú me buscarás, tú me encontrarás. Te perdonaré, siempre te perdonarás, siempre te querrás, siempre te dirás, cariño, 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 cariño. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? ¿Dónde se duermen tus ojos? ¿Dónde se duermen tus ojos? ¿Dónde se duermen tus ojos? ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? ¿Dónde se duermen tus ojos? ¿Dónde se duermen tus ojos?